Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ahora un poquito más tranquila, ¿no? Sí. Contanos qué te pasó, fue el martes por la noche. Sí, el martes salí del Instituto de Formación Docente, estudio ahí, uno de los profesorados, y salí alrededor de las nueve y cuartos de la noche y cuando iba por la calle al Berthi veo un hombre que viene contrario a mí, venía de frente tuyo. Sí, venía de frente mío y venía todo encapuchado. ¿Por la calle al Berthi? Sí. Alberti, perdón. Alberti, sí. Como lo veo que estaba muy encapuchado, miro para atrás porque me pareció muy sospechoso y se da la vuelta y me empieza a seguir. Y para ver si me estaba siguiendo a mí, me desvío por la calle Perito Moreno y agarro por la calle Pagano. Y en la calle Pagano es cuando me empiezo a escuchar los pasos que vienen más rápido hacia mí y me agarra el brazo y ahí yo me pude sacar. Y ahí le saqué el brazo porque me estaba tomando el brazo derecho. Me caí y salí corriendo hasta una de las remiserías y ahí me tomé el remis. ¿Te habló? No, en ningún momento. ¿No lo conociste? No, porque estaba todo encapuchado y no se dejaba ver la cara. ¿Qué hora era más o menos? Las 9 y 20. ¿Temprano? Sí, recién empieza a oscurecer. Él cuando te cruzó de frente, ya encapuchado, vos cambiaste de rumbo porque percibías algo raro. Sí. Y él igual giró el sentido que llevaba y te siguió por una cuadra aproximadamente. En esa zona hay un gimnasio en la calle Pagano entre San Martín y Perito Moreno. ¿Cómo es la iluminación? ¿Cómo es el sector? Y en esa parte está oscuro y en una de las esquinas de la Pagano hay como pastizales y hay como un terreno que estaba vacío. Había muchos pastizales en ese momento. Ese sector del barrio Las Quintas, si no me equivoco, hay muchas cuadras que falta iluminación. Perito Moreno, 25 de Mayo y otras tantas allí transversales. Sí, en la Alberti también hay como poca iluminación. ¿Tuviste noticias de que esto le haya pasado a alguna otra compañera este año, en ocasiones anteriores? El año pasado se habló en el instituto porque en la noche quisieron agarrar dos chicas el año pasado, pero no sé si se habló o si se dijo. Pero este año creo que no hubo ningún caso. Me imagino habrán hecho la denuncia policial, habrán avanzado, ¿les dijo algo ya la policía? Denuncia no, me tomaron una exposición y yo no sabía la diferencia que había entre exposición y denuncia y no, me dijeron que no tengo que andar sola y que iban a andar patrullando en estos días. ¿Cómo se hace para no andar sola? Si vos en ese momento salís de la escuela, de estudiar, 9 y 20 de la noche, no tenés quizás la percepción de lo que puede llegar a ocurrirte. Claro. Desde el instituto, disculpame, ¿se han tomado algunas medidas? ¿Han informado estos hechos anteriormente? ¿Han pedido que se ilumine el sector? ¿Cómo es la situación? Ayer hablé con la directora y le conté todo lo que me había pasado y llamaron a la municipalidad por el alumbrado y también van a tomar medidas porque la mayoría somos mujeres entonces para tener precaución o sea, si no hay un cuidado por parte de la policía que salgan las chicas en grupo y todo eso. Sí, es una matrícula realmente grande de mujeres que va al instituto lo bueno sería que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y para esto hace falta más control, más patrullaje. Sí. Me imagino, me imagino, ¿no? El susto, ¿no? De tu huyo en ese momento de tu familia cuando se enteró, ¿no? Sí. Llegué muy asustada, me subí a un remis y ahí él me preguntó si me pasaba algo y recién cuando estaba por llegar acá a mi casa le pude contar lo que me había pasado. Bueno, le consultamos también a la mamá lo lógico sería que cualquier estudiante en este país tenga las garantías suficientes porque en el caso de ella viven a muchas cuadras del colegio y no pueden pagar un remis todos los días, ¿no? Claro. No, estaría, no sé, una medida, estábamos hablando anoche con el comisario y digo, bueno, qué sé yo, que un colectivo, por ejemplo, a esa hora de la noche llegue hasta la puerta del instituto a llevar las chicas o en la mañana también porque en el invierno que se incluya en el recorrido de alguno de los micros urbanos del instituto. Claro, sí, sí, eso. Y bueno, y esto... ¿Se comunicó con usted el comisario? Sí, anoche se comunicó y bueno, yo le dije que esto lo iba a sacar a la luz como para que no quede ahí porque está bueno que... para que sirva de advertencia a toda la sociedad, ¿no? Sí, 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 porque hay muchas chicas estudiando, mucha juventud y bueno, y que pasen esto es muy feo para ellas y para las familias sobre todo. ¿Le dio alguna pista al comisario si tienen algún sospechoso o si vienen siguiendo a alguien en este sentido? No, solamente que no, que hay gente que está sin hacer nada todo el día y se dedican a estas cosas. Vecina, Vecina tuvo miedo por su hija una vez que ya conoció toda la situación cuando le cayó la ficha por decirlo de alguna manera. ¿Qué pensó? Y bueno, pensé, digo, bueno, si no hubiera llegado esa noche que lo hubiera podido pasar y siempre estuve atenta a todo, o sea, toda la vida que me pase esto. Por eso mismo lo saco así para que se vea, ¿no? Se ven tantas noticias feas en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Que Dios quiera que no ocurra esto aquí. Que no ocurra esto acá. ¿Cuál es la recomendación entonces para otro papá de las chicas que están estudiando allí como para que tengan más precaución, no? Claro que, no sé, que las cuiden, que las lleven o que, yo no tengo la posibilidad de llevarla, traerla, pero bueno, este, estaría bueno que cuando, que las cuiden mucho, qué sé yo, que, que también cuando pasen estas cosas las saquen a la luz. En vos, volvemos con la joven, ¿sí? En vos, repetimos, evitamos dar el nombre para no victimizarla, 20 años de edad tiene. Actuaste insistidamente, cambiaste tu recorrido para ver si este hombre realmente o se había olvidado y volvía por cualquier cosa o te estabas siguiendo. ¿Qué recomendación le darías a una nena de tu edad para que pueda evitar un ataque como lograste evitarlo vos? Que vayan, o sea, que no, no sé, a mí, por ejemplo, ahora me da miedo de andar sola y por ahí eso de siempre andar con alguien o tratar de no andar en ciertas zonas oscuras, bueno, igual es medio imposible, pero, no, eso no. Corrado. Bueno, gracias.